Che papi, esto viste que casi le ganamos a las leyendas, viste Se han salvado por poquito, brother Así que no creo que haya rival para nosotros, ¿verdad? A ver, ni las leyendas pudieron con nosotros ¿Quién se atreve a retarnos? Vaya, no encuentro fallas en su lógica Así que somos invistos por el momento No, nadie nos puede ganar Así que hacemos buena dupla, ¿verdad? Hacemos buena dupla, así que me... ¿Qué ha pasado? Me está llamando ¿Cristiano Ronaldo? Cristiano Ronaldo me está llamando ¿Qué quiere ese brother? A ver, vas a contestar Hola Dice que vio el partido Y dice que son mejores ellos, los jugadores actuales ¿Qué? Las leyendas no han podido ganar, ellos peor No, no Papi, esto y Ramirín están invistos Pueden con quien sea ¿Qué? O sea que eres un duelo contra nuestro equipo de Papi, esto y Ramirín Dice que nos van a ganar ¿Quién está en nuestro equipo? A ver, nombra a tus jugadores A ver, unos dos it's que nombran que sea No me digas ¿Qué? No me lo puedo creer ¿Quién? Está Erling Haaland Haaland está Messi igualmente ¿Qué? Vinicius Junior No Ya, ya, ya Está bien Ya, ya Ya está bien Aceptamos Acepto, acepto ese duelo Papi, ¿aceptas? Brother Es que son los mejores Pero hemos podido ir con las leyendas Brother, es que las leyendas ya estaban viejos Están en su mejor momento O sea, le digo no Le digo no Papi, eso no quiere Papi, eso no quiere Dile no Le digo no Que no, que no Ya, papi Que no dude Que le vamos a ganar, dile Bueno, entonces Cristiano Ronaldo Alistá tus 11 mejores jugadores No es porque Papi, eso y Ramirín Ya tenemos a nuestros 11 mejores jugadores Así se habla Bueno Papi, eso no sé si es mala idea Igualmente jugar contra los mejores Sabes que ellos están ahorita en su prime Así es, pero nosotros igual tenemos cracks, ¿no ve? O son puros mancos Vamos a mantener a nuestro equipo O sea, hemos logrado casi ganar a las leyendas Y yo sé que podemos contra los mejores ¿Aceptas o tienes alguien en mente para fichar? Brother, yo creo que hay que dar un adelanto De lo que podemos hacer contra Cristiano Ronaldo Porque en la Europa League se enfrenta a Barça Versus Cristiano Así que hay que darle a su papi muñaño Bueno Papi, eso mira Esta es su plantilla de los mejores No me la puedo creer Se han traído al mejor portero Courtois Y mira su defensa Robertson, Marquinhos, Rubén Díaz Y yo cancelo No, no me la puedo creer ¿Te estás asustando? Ya me he asustado Mira su medio campo No Kevin De Bruyne Yo me voy Casemiro Ahora mira sus delanteros Neymar Mbappé Cristiano Y Messi Espera, espera Ya mal, ya mal, ya mal Yo lo voy a llamar, lo voy a cancelar Yo ya lo quiero De una vez Hola Cristiano Sí, ya vi tu plantilla Y pasa que Tenemos que hacer algo Estamos ocupados Sí, sí, estamos ocupados Y más que todo La verdad te voy a decir Te voy a decir la verdad Papi eso no quiere jugar ¿Qué? Se corre Tiene miedo Tiene miedo Yo siendo vos me enfrentaría Está diciendo que eres un maldito Ya, si ganamos Solo si ganamos Sí Que nos dé el número de De su esposa Ya ¿Has escuchado? De Jordián Rodríguez Su número Ya Y dice que Si ellos ganan Cristiano Está saliendo con Shakira Por si acaso Con Shakira Si no te he dicho ¿Verdad? No De verdad ¿Qué quiere el número de Shakira dice? Si es que ellos nos ganan Ya, ya, ya Está bien, está bien ¿Ya Cristiano aceptas? Listo, ya ¿Quieres ver mi plantilla? Pues ahora te lo muestro papi Ah, veremos qué sucede Como puedes ver papi Esta es la plantilla que utilizamos Contra las leyendas Como puedes ver De portero tenemos a Ter Stegen Bien, bien ahí Y mira Aquí como puedes ver Ahí tenemos a Araujo Y un fichaje que hicimos Bien, bien Necesitamos no ver Para que lo paren ahí a A Mbappé A Cristiano Cristiano Ronaldo A Messi Y por aquí la tenemos a Jordi Alba Por aquí la tenemos a Condé Y en el medio campo Mira Pedri Frenkie de Jong Y mira Mira estos dos delanteros Zamirin Y papi Espera ¿Por qué papi Ese es capitán? Está bien pues ¿Por qué? Ya, ya, ya Ya fuiste tu capitán Me toca ahora Ah, sí Creo que tienes razón Y por este lado tenemos a Rafinha Y por este lado a Osman Dempele El nieto de Pele Bueno entonces papi Vamos de una vez con este partido Let's go bitches A ganar al team de Cristiano Ay, como puedes ver Miren Este es Ramirin Ese eres tú Exacto Mamita mía ¿Me parezco o no? Igualito, igualito brother A ver Ese es Es Oberto Uf, míralo Messi Siempre Messi Tengo miedo Tengo miedo en este momento Bueno, bueno Ahí tenemos a los mejores jugadores Mira Neymar Kylian Mbappé Cristiano Ronaldo Messi No, o sea Se llevaron a los mejores Bueno chicos Aquí tenemos a nuestros jugadores Mira Ese es Ramirin ¿Y dónde está Papi Ezzo? Capitán pues brother Ah, sí Liderando Es el primerito Y arranca el partido Vamos a ver Tienes Papi Ezzo Ahora sí brother Pásame Ahí está Papi Ezzo Eso sí mano Vamos Pedri A ver, a ver, a ver Vamos, vamos, vamos Ahí está Papi Ezzo Pásame Bueno ahora tienes Pedri Vamos Ahora si metemos un gol Vamos Atención Pásame Ahí No, no, no Vale, vale Vale, vale Vamos a tener Robertson Cuidado Cuidado Adelantado Yo voy Yo voy Yo voy Tranquilo, tranquilo Buena Ahora sí Sale Frank de Jong Cuidado, cuidado Ahí Pasa, pasa, pasa A Pelé Cuidado Bueno, bueno, bueno Ahí tiene Rubén Díaz Cuidado Todos desarman nuestro medio campo Ay, Terzegen Eres un crack Ahí va a sacar Neymar Atención Ahí, mira Si era suyo Si era azul Mira, ha tocado para Messi Cuidado Esa, buena Pasa, pasa Pasa, pasa Pasa Pedri Pedri Ay, estaba cargando Estaba impulsando su tiro Vale, vale, vale Bien Robertson Paros manden, Pelé Vamos Miércoles Oye, yo cancelo Como esto Está on fire Está Ay, no Mira Messi Eh, tranquilo No, va a pasar Va a pasar Va a pasar Bueno No, no lo puedo creer Esa es suerte No debería celebrar, ¿no? Es suerte, brother No, ya, ya Estamos perdiendo 1-0 A ver, a ver, a ver Repetición, mira Mira esa serte, brother Eso que no cuente Exacto Que no cuente, chicos Ahora bien estamos 0-0, ¿no? Vamos a 0-0 Eh, esto es trampa Ahora sí, brother Vamos a empatar de una vez este partido Luego a remontarlo Vamos, Zamirin Atención No tiene ahí Pedri Buena Vamos, Pedrito Digo Ahí está Bien Buena, 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 buena Buena, buena, buena Buena, buena, buena Buena, Pedri Pasa, pasa, pasa Ay, ay, ay Mamita mía Dale, dale Mamita Estuve, estuve No, no, no Me ha tapado ese brother el tiro Vale, vale Va a sacar Courtois El mejor portero Actual Vamos Buena Ey, Zamano Vaya, ay Vamos, Papi, hecho Ay, ay Listo, pasa Te vuelvo, te vuelvo Te vuelvo Vale, vale, vale Bueno, ya tiene Neymar Cuidado Quile, 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 quile Eh Tu Ay Buena, Raujo Buena, Raujo Ha cargado su tirito, ¿no? Sí Está en otro nivel Creo que Ahora sí, vamos Ya Es, Zamirin, por favor Ya Estás lento No, está ahí, está Pasa, pasa Mira, mira, mira No No, me la puedo Que me ha tapado Maldito Courtois Mira, mira La repetición Con el pie Con la punta del pie Vale, vale Vamos, tranquilo Atención Saca Dembélé Caca Digo Saca, saca, saca Vamos, Courtois Ahí la tiene Courtois ¿Para quién? Saca en largo Courtois Mira que exacto Pasa Courtois Vamos, Messi Buena, Virgil van Dijk Ahí lo tiene ahora El crack de Jordi Alba Jordi Alba Se la pasa para Pedri Vamos, Pedri Vamos, Pedri No, es que no me deja entrar Listo Estoy a Papietson Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo El reposo, el reposo No Me fue nervioso, brother Esta buena Araujo Otro nivel Araujo Entrate, entrate Entrate, Papietson Ahí está, ahí está Ya, ahora sí No, Papietson Casi, casi Ya estamos atacando Ya estamos avisando Que vamos a empatar, brother Ahorita estamos calent... Es para nosotros calentamiento Nada más Mira, mira, mira El nieto de Pelé Ya, pasa El nieto de Pelé Ese eres tú Solo Ah, no, soy yo Me he equivocado Me he equivocado Me he equivocado Me he equivocado Perdón, perdón De su abuelo Pelé A ver, la repetición Ahí la tenía Papietson Pero ahí más bien Ahí estaba Y mira Osmán, mira Con zurda Oh, la rota, Courtois Es un crack Muy bien, soldado Bueno, bueno Vamos Él tiene quién es Casemiro Atención Robertson Esa, saca, saca Bien, Rafinha Vamos, ahora sí Habilitado Habilitado Mira, quién está aquí ¡Bum! ¡Mira! ¡Ya! 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 Salen a pared, brother ¿Quién ha metido gol? Ya tú sabes El mejor de todos los tiempos ¿Quién? El mejor El nieto de De Maradona De Maradona De Maradona A ver, a ver, a ver Y ese Paz, perra Piña A ver ¿Y qué, qué, qué? Qué derechazo Vale, damos Mira, ¿cómo hemos remontado el partido? En tres minutos hemos remontado, brother Vamos, ahora sí Que vengan, pues, ahora Dónde están los mejores Que nos iban a humillar, supuestamente Está jugando Cristian, ¿no? No, creo que no No lo siento, brother Bueno, bueno, bueno Quita, quita Centro Vale, vale, vale Ya, dale No, no lo puedo creer Ese tenía que ser gol Vale, vale, vale Ahí la tiene Neymar Jr No, no, no Vamos, Virgi, Virgi Virgi Es que Virgi es un crack Virgi va a dar otro nivel Así es, así es Bueno, vamos Entrate, entrate Hum Es Vamos Vamos Mira, mira, mira Mira este tiro Mira, mira, mira Carga No Tenía que reventar la portería, brother ¿Por qué no me has hecho meter gol? Es que Yo me metí gol con Papi Echo Dame una chance más Ya vas a ver Bueno, bueno, chicos Y arranca el segundo tiempo Todavía no hicimos cambios En el partido ¿Qué cambios tenemos? Ahí tenemos a Lewandowski Por Papi Echo Por Papi Echo Ya que Brother Ya y Depay por también Vale, vale Buena con D Vale, vale, vale Tiene Casemiro Uy Neymar Esa buena, Rao Ahí vemos cambio Casemiro sale e ingresa Luka Modric Quieren más creación Vamos, ahí va a sacar Neymar Vamos, nos manda en pelea Saca ¿Qué? Adelantado Está adelantado ¿O no? No me la puedo creer Puntó como gol Para aquí le hemos provocado A Cristiano Ronaldo Y nos meten Bueno, y nos meten El segundo gol A ver, repetición Ahí A ver, a ver No nos podían sacarlo Y No se ve bien Pero Fue gol de Cristiano Ronaldo Vale, vale Vamos Vamos empatando Cuidado, brother Ya vamos Tranquilo, Ramir En equipo Esa Por arriba Esa Tiki-taka Tiki-taka Mira Mira Pa Hoy Hoy La pateó No Esa ya No Esa ya es mi culpa Esa ya es mi culpa ¿Por qué no es tu culpa? Que tu zurda sea manco No es mi culpa Vale, vale, vale No me la puedo creer Estábamos a parar Di a Lewandowski Caliente, brother Tiene que salir Ramir No está haciendo gols Última oportunidad ya, pues por favor Una más Una más Una más ¿Cómo se la va a fallar? Uy Uy Mira Uy Uy No Menos mal Diablos Eso estuvo cerca Veo calentar a Lewandowski Rafinha, vamos Ay, ahora sí Mira 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 Ya, él sí Engancha Es que no puedo Tengo miedo Ya vale, vale Que golazo Que golazo Miren Gol de Ramir Chicos Algún tiro al arco Algún tiro al arco Tienes que dar Es que yo Yo lo manejo bien Yo le conozco bien a mi jugador Mientras que tú No sabes A ver, a ver, a ver A ver Mira Como se va a buscar el espacio Y Mira Ahora sí Lo Pocino Ya tú sabes Chicos Hicimos cambios Cambios Sale Rafinha E ingresa Lewandowski A Ramir Le puse por extremo derecho Y de Lewandowski Como delantero centro Exacto Bien, bien, brother Vamos Ahora sí Ahora tiene Ronaldo Estamos ganando Eso es lo bueno Más un goleador Más gols para nosotros Vale, vale Papi Eso yo creo que Que va a marcar Los 90 minutos Va a jugar Porque es un crago No Si lo falla uno Ahí está calentando Mems y Depay Ya, dale, dale Bueno Virgi, manda ahí Pero, ¿qué has hecho Virgi? Bueno, bueno, bueno Jordi, Jordi Pase, pase, pase Esa Excelente Excelente Buena Vamos, se la tiene Franky Solo quedan 20 minutos Oh, es tuya, papi Ay, mamita mía Ay, mira Primer golongi toca Primer gol Ese no es mi culpa Ya, ya, ya Ese no es mi culpa Pobre Lewandowski Lewandowski fue Vale, vale, vale Perdón, perdón, chicos Vale, vale Vamos Mbappé Buena Ya volvamos Ya volvamos Ya volvamos Ya volvamos Ya volvamos Buena, Franky Uf, tercer second Miren, está haciendo cambio Yo cancelo por Mohamed Salah Ha cambiado seguro formación O sea, está yendo Al ataque todo, ¿no? Con todo Vale, vale, vale Ahí va a sacar el corner Neymar Para Mes Mes, siempre Mes Uy, uy, uy Uy, uy, uy Va a cargar, va a cargar ¿Qué? No me la puedo creer Ha ingresado recién Recién y mira Nos mete gol Primer balón que toca Eso nos pasa por Por Lewandowski, ¿no? Cómo lo ha fallado Ahora hay que pagar las consecuencias Cierto A ver la repetición Messi, Messi Mira ese pase de Messi Sí, y cómo Y la definición de Mohamed Salah Igualmente Estaba buena Pues pa' qué te digo que no, sí, sí Vale, vale, vamos Quedan 10 minutos pa' pie Se puede, se puede Se puede, mi brother Estamos empatando, ¿no? Así es Y ahora sí, vamos Bien, 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 bien Vamos Oh, habilitado Ya, comenzó Oh, que golazo de King Ya tú sabes Adelantado Que ha pasado No, es gol Sí, es gol Ahí, 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 ahí Gol de Ramirín A ver, quiero que haya chocado el bar a algún ratito Sí, no la celebró, ¿no? Así es, mira, Ramirín ahí lo celebra con Levantos, Kietchan Es en fase de Osman de Empele buena Mira Y cómo entra Ramirín Y el golazo Mira Estilo Como volea, ¿no? Exacto Último, último, último Esta es nuestra Esta es nuestra, brother Levantoski No, lo ha pasado Ahí está No, ya Y ahora No importa, brother Creo que vamos a ganar Sí Hemos ganado, chicos Hemos ganado a los jugadores Bueno, supuestamente que son los mejores Y bueno, chicos Como pueden ver Ganamos Ahí está Entrando Bueno, van a levantar la copa Los, bueno El team de Ramirín y Papi Edson Como puedes ver, chicos Como pueden ver Estamos ganando Bueno, hemos ganado El ídolo El mejor de todos ¿Ha metido gol? Sí, ha metido Ha metido Pero ¿quién ha sido el gol de decisivo? Mira, mira ¿Quién va a salir? Mira El mejor Messi El capitán Digo El nuevo Messi Ahí está Vamos, vamos Esto es el FDB Campeón, señores, con el Barça Y bueno, chicos Hasta aquí el video Como vieron Le dimos paliza a los mejores ¿Verdad? Así es Aunque se hayan traído a los mejores Como Messi Cristiano Ronaldo Bueno, Cristiano Ronaldo Ahí estaba Vinicius Vinicius no entró Ay, no ha entrado Neymar también está Tampoco ojalá Oye, sí Y si para el próximo nos llamamos A nuestro equipo Les prometemos ser titulares Exacto Así que ya saben, chicos Si quieren que llamemos a Vinicius A Mohamed Salah Ya saben, chicos Dejen su comentario Y dejen su buen like Ya, ya Posi, pos Bueno, chicos Le vamos a llamar ahora sí ¿Ya? A ver, a ver Le voy a llamar a A Cristianito A Cristiano Ronaldo A ver Hola, Cristiano ¿Qué? ¿Qué dice? Dice que no vale Dice que no vale Hicieron trampa, dice ¿Por qué? Porque se han traído a Virgil Van Dijk Ese Virgil Van Dijk era de ellos ¿Qué? Ya, ya ¿Qué? ¿Quieres la revancha? Ya ¿Diez mil likes? Ya, listo Diez mil likes Y ya está Traemos la revancha Ahí esta vez va a jugar Mohamed Salah Uy, no me la puedo creer Y va a jugar Vinicio Todos los jóvenes ¿Jalan igual? Jalan igualmente Ya, ya Está bien Diez mil likes Ahora mismo les digo Como saben, chicos Diez mil likes Y tenemos la revancha Contra los mejores jugadores Actuales Un precio razonable Bueno, papi Ahora sí me despido Nos vemos en el siguiente video O en otro reto de FIFA Chao 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 Chao